Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Felipe y hoy vamos a conversar acerca de jQuery, que es una librería de Javascript para escribir funciones y aplicaciones mucho más rápido. El eslogan de jQuery es, escribe menos y haz más, pero jQuery es al final una librería de Javascript. Por lo tanto, cuando escribimos jQuery, estamos escribiendo Javascript realmente, pero con otros métodos. Entonces, para empezar a aprender jQuery necesitamos primero los fundamentos de Javascript, necesariamente. ¿Tú puedes comenzar a escribir jQuery sin saber los fundamentos de Javascript? Sí, porque jQuery te permite hacer selección de elementos con los selectores de CSS y aplicar métodos. Pero, esa visión es muy corta de mira, muy rápido te vas a quedar estancado si no sabes que es una función, que es un objeto, que es una variable, que es una condicional, etc. Entonces, vamos a empezar viendo los fundamentos de Javascript en este video y luego pasamos a ver cómo funciona jQuery con esos fundamentos. Y antes de seguir, Javascript, ¿qué cosa es? Es un lenguaje de programación del lado del cliente. Esto significa que el navegador es el que procesa Javascript, el que lo interpreta. Cada navegador tiene su propio motor de Javascript dentro. Firefox tiene el suyo, Chrome tiene el suyo, Internet Explorer tiene el suyo, etc. De hecho, Node.js, que es el Javascript del lado del servidor, es la implementación del motor V8 de Chrome, pero para el servidor. Cuando hacemos una web, en el lado del frontend, nosotros trabajamos con HTML y CSS y Javascript. Pero HTML no es programación, es un lenguaje de etiquetado. Nos permite etiquetar los elementos y darle una estructura a la página, es como el esqueleto. CSS, por otro lado, nos permite maquillar la web, hacer layouts, organizar bonito la página, darle estilos visuales, darle arte, pero al final de cuentas, por más bonito que se vea, sigue siendo algo estático. Por otro lado, Javascript ya nos da funcionalidades. Una página con Javascript ya responde a la interacción del usuario. Ya estaríamos hablando de una página dinámica. Podemos hacer animaciones, podemos hacer que con un botón sucedan cosas, podemos programar juegos, podemos crear carritos de compra, tiendas en líneas, etc. Podemos hacer muchas cosas con Javascript. Pero vamos a los fundamentos, que es lo que queremos ver ahora. En otro video hablaremos más de Javascript. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es algo que vas a ver en todo lenguaje de programación. Una variable es un espacio para almacenar valores que luego los vas a utilizar a lo largo de tu función. Por ejemplo, si han visto el video de Sass, habrán visto cómo usamos variables. Y en realidad en varios videos con Sass he usado variables. Sass no es un lenguaje de programación. Tiene funciones de programación, sí. Pero su único objetivo es procesar CSS. Así que eso hace que no sea un lenguaje de programación. Bien. Javascript sí lo es. Entonces vamos a comenzar. Las variables, estoy trabajando con jsbeam.com, que es un sitio muy interesante, que me permite escribir el Javascript por aquí, tener la salida por acá. O también la consola. La consola de Javascript me permite ver algunos resultados o también me permite ver los errores. Si hay algún error en mi código, la consola me informa. Tú puedes presionar F12 y en el inspector de tu navegador, sea Chrome, sea Firefox, etc., ver aquí la consola. También la puedes usar directamente desde ahí. Bien, vamos a ver cómo se trabajan las variables. Primero, las variables se declaran con la palabra reservada var en Javascript. Palabra reservada significa que no la puedes utilizar para nada más. Solamente es para declarar variables. Entonces vamos a ver. Variable mi nombre. Y le puedes dar el signo igual y asignarle un valor. Por ejemplo, Álvaro. Y ahí está. Tengo una variable. Y voy a poner otra variable. Variable mi edad igual 35. Lo primero que deben notar es que el primer valor lo he encerrado entre comillas y el segundo no. Lo que pasa es que este es un string, una cadena, y este es un número. Y se manejan de maneras diferentes. Otra cosa es que yo podría hacer esto. Miren, declarar la variable y dejarla vacía. Es como tener una caja vacía lista para cuando la quieras llenar con algo. Eso se hace bastante en programación también. Declaramos variables porque luego a través de funciones le asignamos valores. Pero en este caso no la voy a dejar vacía. En este caso voy a asignarle un valor. Ahora, para que ustedes entiendan la diferencia entre un string y un número, voy a hacer un ejemplo. Miren, no voy a poner mi nombre, voy a poner 35 acá también. Voy a poner 35 en los dos. Y los valores son iguales. Entonces, el valor de esta variable y el valor de esta variable son iguales, 35 y 35. Lo que es diferente es el tipo. Este es un string y este es un número. Y voy a demostrarlo con el siguiente ejemplo. Escribiendo console.log, tú puedes mandar datos a la consola y que la consola los muestre. Entonces, miren, console.log, mi nombre. Es decir, estoy pasando el valor de esta variable en mi nombre. Miren, 35. Muy bien, muy bien, muy bien. Y console.log, mi edad. Miren. ¿Qué dice? Uy, es que acá he escrito mi edad. Mi edad, debe decir. Ahora sí. Vamos a limpiar. Ahora sí. Miren, el primero me da 35 entre comillas porque es un string. Y el segundo me da 35 entre comillas porque es un número. Pero hasta ahora tal vez la cosa no quede clara. Pero la voy a dejar súper clara con esto. Voy a sumarle 5 a cada uno de ellos. Y vamos a ver que me va a dar resultados diferentes. Miren. Miren como el primero me da 355 y el siguiente 40. La diferencia es que en el primer caso, como es un string, JavaScript simplemente pone el 5 que tú has sumado al lado. Lo concatena. Eso se llama concatenar. Poner cadenas una al lado de la otra. Entonces pone 35, le sumas más 5 y simplemente los junta. Por eso sale 355. Pero en el otro caso, como no es un string, sino es un número, ahora sí hace una suma aritmética. ¿Quedó clara la diferencia? Entonces tengan en cuenta eso. No necesariamente significa que un string tenga que ser solamente letras. También pueden ser números, como vemos acá. La diferencia es cómo se tratan esos datos. Listo. Otro tipo de datos que tú tienes que conocer son los booleanos. Los booleanos son un tipo de datos que solamente admite dos valores. Verdadero o falso. Veamos. Var padre voy a poner. O var es padre. Y voy a poner true. True significa verdadero. False significa falso. ¿Para qué se usa esto? Para bifurcar el código. Es decir, si se cumple una condición, el código va por un camino y si no va por otro. Por ejemplo, tú puedes poner, si la contraseña es correcta en el código, cuando alguien ingresa, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Hay un if, una condicional, que detecta si tu contraseña es correcta, ingresas a Facebook. Si tu contraseña no es correcta, te manda un mensaje de error. Eso es un condicional. Entonces vamos a poner acá true. Y voy a poner un condicional. Los condicionales son muy fáciles. Se pone if. If es sí en inglés. Es como decir, si pasa esto, entonces, si esto se cumple, quiero que esto ocurra. Por ejemplo, if padre, perdón, if es padre, está mal esto, if es padre. Las variables son case sensitive, es decir, que las mayúsculas tienen que respetarse. Si yo pongo así, no es lo mismo que esta variable. Tengan cuidado. Console.log es padre. Aquí estoy diciendo que si se cumple, si es padre, es verdadero, entonces me va a imprimir en la consola la frase es padre. Veamos. Perfecto. Me la imprime. ¿Y qué pasa si fuera falso? Vamos a cambiar esto por false. No pasa nada. En los casos en que la condición no se cumpla, pero tú quieres que otra cosa ocurra cuando la condición no se cumpla, ponemos else. Y vamos a poner acá console.log. No es padre. Y ahora veamos. ¿Ven? No es padre. Y si yo pongo true, es padre. Perfecto. Perfecto. Ahora, los números también pueden funcionar como booleanos. Cualquier número, excepto cero, es verdadero. Miren, uno. Es padre. Quinientos. Es padre. Bueno, números enteros, ¿no? Menos mil. Es padre. Cualquier número, excepto cero, es verdadero. Y solamente el cero es falso. ¿No? No es padre. Perfecto. Entonces, esos son los booleanos. Son muy importantes porque nos permiten ejecutar condiciones. Otro dato interesante son los arrays. Los arrays son conjuntos de valores. Una variable te almacena un solo valor. Pero, ¿qué pasa si tú quieres almacenar más de un valor? Sería un poco difícil. Tendrías que crear varias variables. Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Si quiero una variable para mi hijo, pondría hijo1 igual a Alejandro. Var hijo2 igual a Sofía. Y si tuviera 10 hijos, no creo que deben haber muy pocas personas con 10 hijos. Pero pongamos que no sean hijos. Pongamos que sea una lista de compras. Una lista de compras sí puede ser gigantesca. Imagínate estar declarando una variable para cada elemento de la lista de compras. Uf, no acabas nunca. Para eso existen los arrays. Voy a poner var hijos. Y los arrays son conjuntos de valores. Para eso los encerramos entre corchetes y vamos poniendo los valores. Los valores no necesariamente deben ser del mismo tipo. Puedes combinar booleanos, números, strings, etc. En mi caso voy a poner los nombres de mis hijos separados por comas. Sofía, Alejandro. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo llamo por consola a este array. Console.log. Hijos. Veamos. Me sale el array. ¿Se dan cuenta? Pero si yo quiero solamente llamar a Sofía, uso el índice. Los elementos en un array tienen un índice. El índice es un número que comienza en 0. Sofía tiene índice 0. Alejandro tiene índice 1. Y si hubiera un tercer hijo acá tendría un índice 2. 0, 1, 2, 3. Siempre comienzan en 0. Y se los llama con corchetes. Miren. Hijos. 0. Sofía. Perfecto. 1, run, Alejandro. Perfecto. Así es como se llaman los elementos dentro de un array. Otra cosa son los objetos. Y con eso vamos a trabajar mucho. Incluso en jQuery vamos a trabajar mucho con objetos. Los objetos son conjuntos de valores agrupados en pares. En clave, valor, clave, valor, clave, valor. Veamos un ejemplo. Voy a poner var familia. Y abro y cierro llaves. Para declarar objetos tiene que ser entre llaves. Y cada par de elementos debe estar separado entre dos puntos. La clave del valor con dos puntos. Y un elemento del siguiente entre comas. Veamos. Miren. Var familia. Miembros. Dos puntos. Cuatro. Cuatro miembros en la familia. Papá, mamá y los dos hijos. Ya. Hijos. Dos. Ok. Miren. El valor, como en este caso es número, lo dejo así nada más. Pero miren, acá voy a poner país, dos puntos, Perú. Y Perú sí lo pongo entre comillas porque es un string. Ciudad. Lima. Uy, perdón. Me estoy equivocando acá. Me dio un lapsus brutus. Los elementos de un objeto se separan entre comas, no punto y coma. Y el último elemento pues no debe llevar coma. Si yo escribo así, hay un error. Tengan cuidado. Entonces, aquí ya tengo un objeto. Vamos a ver, console, console.log, familia. Ahí está, miren. Es un objeto. Ciudad Lima, hijos dos, miembros cuatro, país Perú. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo quiero llamar a un elemento específico de la familia? Pues simplemente pongo un punto y escribo la propiedad. Por ejemplo, miren, familia.miembros. Cuatro, ok. Familia.hijos dos, muy bien. Familia.país. Perú, perfecto. Familia.ciudad. Perfecto. Muy bien, muy fácil. Esta es la anotación de punto muy famosa en JavaScript, ¿no? Para sacar propiedades de un objeto. Un objeto puede tener propiedades y métodos. Las propiedades son datos, como hemos visto acá. Pones un punto y luego la propiedad y te arroja el dato. Y los métodos son funciones. Miren, yo voy a poner acá viajar dos puntos y va a ser una función. No se compliquen mucho por ahora si es que no saben cómo es una función en JavaScript. Luego la veremos. Pero por ahora háganme caso nada más. Una función es un trozo de código. Pero va a ser una función muy fácil. Simplemente una función que me escribe en pantalla un texto. Miren, nos vamos de viaje. Perfecto. Entonces, miren, ahora el cuarto elemento ya no es una propiedad. Es un método. Porque ya no es un dato. Es una función. Es decir, va a suceder algo. Recuerden eso. Esa es una de las cosas más básicas que debes entender cuando trabajas con JavaScript y AQuery. La diferencia entre un método y una función. Perdón, un método y una propiedad. Las propiedades son datos. Miembros es un dato. Cuatro. Hijos es un dato. Dos. País es un dato. Mientras que viajar ya no es un dato. Esto es un método. Entonces, mira. ¿Qué pasa si yo pongo viajar? Me dice que es una función. Me está dando la información de la función y nos está diciendo qué hay en la función. Pero realmente no estoy ejecutando la función. Para yo ejecutar una función tengo que poner dos paréntesis después. Entonces, punto viajar, paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Eso significa que es un método, que es una función. Miren la diferencia. Ahora run. Y ahora sí nos ejecuta la función. Aquí solamente nos estaba dando información de la función. Pero aquí la está ejecutando. Nos está ejecutando este console.log que vemos por acá. Entonces, recuerde. Una cosa es un método y otra cosa es una propiedad de un objeto. Una propiedad es un dato. Un método es una función. Eso lo vamos a ver muchísimo, muchísimo en jQuery. Por último, para cerrar con los fundamentos de JavaScript, vamos a ver qué cosas son las funciones, qué cosas son los condicionales y los loops. Rapidito. Primero, ¿qué cosa es una función? Una función es un código, un trozo de código que tú puedes ejecutar varias veces. Para no estarlo repitiendo, ¿no? Eso lo hemos visto hace un momento cuando hice un método. ¿Cómo se escribe una función? Pues pongo la palabra reservada function. Le doy un nombre a la función. Por ejemplo, saludar. Tengo que poner dos paréntesis. Después del nombre de la función es obligatorio. Así los paréntesis estén vacíos, es obligatorio. Y luego las llaves. Entre las llaves yo voy a poner el código que se va a ejecutar. Miren, por ejemplo, en este caso va a ser console.log. Buenos días. Es un saludo. Perfecto. Vamos a limpiar la consola. Y vemos que no pasa nada. Porque lo único que hemos hecho es simplemente definir la función. Para ejecutarla, tenemos que más adelante poner saludar. Y con los paréntesis, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Eso significa que estamos ejecutando la función. La ejecuto. Y ahora sí, pues buenos días, me dice. Ahora, las funciones pueden recibir valores. Pueden recibir parámetros. Por ejemplo, acá voy a poner saludar nombre. Y aquí en console.log voy a poner coma más nombre. Eso significa que cuando ejecute la función, tengo que pasarle el parámetro. Y ese parámetro se va a repetir acá. Tengo que pasar, si yo quiero que me salude a mí, voy a pasarle Álvaro. Siempre recuerden, como es un texto, es una cadena, tiene que ir entre comillas. Pum. Y ahí está. Buenos días, Álvaro. Perfecto. Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. Perfecto. Se dan cuenta. Así es como funciona una función. Los condicionales los hemos visto hace un momento y son bastante sencillos. Básicamente es esto. If condición. Si una condición se cumple, pasará algo. Y si no se cumple, pasará otra cosa. Por ejemplo, if 5 es mayor que 3, eso es verdad, ¿no? 5 es mayor que 3, vamos a poner console.log es verdad. Y si no es verdad, console.log no es verdad. Vamos a ver. Voy a ponerle sus puntos y coma aquí para que no me moleste el inspector. Y ya. Me dice es verdad, porque 5 es mayor que 3, obviamente. Pero, ¿qué pasa si pongo 1? ¿1 es mayor que 3? Veamos. No es verdad. No es verdad. Sencillo. Ponemos una condición y luego, pues, si se cumple, pasa esto de acá. Y si no se cumple, pasa lo que está por aquí. Es más complejo que eso, pero esto es una introducción nada más, ¿no? Luego, los loops, las iteraciones, ¿qué cosa es? Las computadoras son muy buenas haciendo repeticiones de cosas. Los seres humanos somos muy malos repitiendo lo mismo. Nos cansamos, nos agobiamos, nos estresamos y nos aburre hacer lo mismo a cada rato. ¿No? Los seres humanos somos muy buenos para ser creativos. Entonces, las máquinas son perfectas para repetir lo mismo. Tú le puedes decir, repíteme la misma tarea 5.000 veces y la máquina lo va a hacer sin confundirse nunca. Para eso sirven los loops, para hacer muchas ejecuciones de una orden. Por ejemplo, miren, vamos a poner por acá, while, y voy a decir, while, vamos a declarar una variable primero, var y, miren, esta variable y va a tener el valor cero, ¿ya? Perfecto, ya, y voy a decir, while, while, y es menor que 5, o sea, mientras y sea menor que 5, me va a ejecutar lo siguiente, console.log, estoy trabajando. Esto me va a dar error, veamos. Bueno, en teoría me da error, pero, ya, pues ya morí. Me salió un warning acá, veamos. Existe un potencial loop infinito. ¿Qué sucede acá? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer una tontería, acabo de hacer un bucle infinito y hago que mi programa se cuelgue. ¿Por qué? Porque, miren, le estoy diciendo, mientras y sea menor que 5, ejecútame esto, estoy trabajando. Pero y es igual a cero, es decir, siempre va a ser menor que 5, es decir, esto se va a repetir infinitamente, nunca va a parar. Eventualmente consumirá nuestra memoria RAM y consumirá todos los recursos del sistema y el programa se cuelga. Para eso tenemos que darle una condición de salida, voy a darle ahora y más más. Es decir, que luego de ejecutar este código, el y se sume en 1. Más más significa súmale 1. Entonces, ahora ya y ya no es cero, ahora es 1. ¿Sí? Y luego vuelve a pasar y ahora es 1 y sigue siendo menor que 5, entonces se vuelve a ejecutar. Y luego y se vuelve a sumar 1 y ahora y es 2. Veamos. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5 veces ocurre. Porque y comenzó en 0 y terminó en 4. Se dan cuenta, así es como funciona un loop. Siempre tienes que darle una condición para que salga. Una iteración en la variable, un cambio de valor en la variable para que salga. Otro tipo de loop es el for. El for es muy famoso. En el for vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable y vamos a asignarle un valor inicial. Luego le vamos a asignar una condición de salida, similar a lo que hemos hecho antes. Y menor que 5. Y luego la iteración. Y más más. Prácticamente lo mismo que hemos hecho hace un momento. Solo que todo está entre los paréntesis del for. En while estaba en otro orden. Pero es lo mismo. Y miren, console.log. Estoy trabajando. Vamos a limpiar esto y vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Es lo mismo realmente, solamente que con otra forma de escribirlo. Y yo puedo pasar esta i que es el índice y la puedo pasar por acá. Por ejemplo, miren, estoy trabajando más... Estoy trabajando punto línea más i. Veamos. Ahí está, miren, estoy trabajando línea más i. Más i significa que me va a reemplazar el valor de i en cada caso. En el primer caso es 0, en el segundo caso es 1, 2, 3, 4. Ahora, este i yo quisiera que no diga 0 al comienzo porque le hemos inicializado en 0. Vamos a decir que diga 1. Más 1. Uy, perdón. Más 1 y miren, me la maneja como un string. 0, 1, 11, 21. Este es un poco complejo. Lo vamos a ver en otro momento. Pero por ahora le voy a dar number nada más para que me la procese como un número. Y no que me la procese como un string. Y ahí está. Estoy trabajando línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. ¿Sí? Bien, entonces esos son los fundamentos de JavaScript que tú tienes que conocer para comenzar con jQuery. Tal vez te sea un poco confuso al inicio. No lo es tanto, pero sí. Si estás iniciando, sí puede marearte un poquito. Pero si te confundes un poco, mira varias veces este video y te aseguro que lo vas a entender. Pero sin estos fundamentos te vas a marear con jQuery. No vas a poder trabajar con jQuery. Tenlo en cuenta. Habiendo visto los principios de JavaScript, estamos listos para comenzar con jQuery. ¿Cómo se hace? Lo primero es descargar jQuery. Para eso tenemos que irnos a jQuery.com, la página oficial. Y aquí le damos Download. Bien. La diferencia entre la versión 1 y la versión 2 simplemente es compatibilidad. La versión 2, hasta donde he visto, creo que ya no soporta Internet Explorer 8 hacia abajo. Así que si tú quieres darle soporte a esos navegadores, tendrías que usar la versión 1. Por lo demás, no hay más diferencias. Tú puedes descargarlo directamente desde aquí o también puedes usar un CDN. El CDN simplemente es el código que tú pones ahí en tu código y lo está descargando desde un servidor de Internet. La ventaja es que pones jQuery en tu web con una sola línea de código. La desventaja es que si no hay Internet, pues perdiste. No puedes trabajar. En este caso, para ver nomás cómo se trabaja, vamos a descargarlo. Acá nos dice descargar comprimido o descargar en versión de desarrollo. Comprimido significa más pequeño y en versión de desarrollo, pues, con todos los comentarios para que tú puedas estudiarlo. Vamos a descargar la versión descomprimida. Clic derecho, guardar enlace como y me voy aquí a donde está mi proyecto escritorio, acá y voy a cambiar el nombre, jQuery nada más. jQuery.js Perfecto, ya lo tengo. Y aquí tengo mi HTML y lo voy a llamar voy a poner script src jQuery .js Perfecto, vamos a ver acá tengo el jQuery .js Perfecto y también voy a crear aquí un nuevo documento para poner mis propios scripts Voy a poner scripts .js y listo Ahí tengo mi tercer documento Perfecto Aquí está jQuery Aquí está todo eso jQuery Uuuuh, pero ya está minificado No vamos a usar el código ahora solamente es un video de introducción y aquí voy a escribir mi código propio así que también voy a llamar voy a llamar aquí a mi código propio Tiene que ser mi código propio que va a usar jQuery tiene que llamarse obviamente después de la llamada jQuery Si tú lo llamas antes pues te va a dar error porque no va a encontrar los métodos de jQuery scripts .js Entonces listo ya puedo comenzar Cuando empiezas a trabajar con jQuery te recomiendo mucho estar siempre tener esta página en tus favoritos api.jQuery.com que es la documentación de todos los métodos de jQuery Lo primero que debes saber de jQuery es que jQuery lo que hace es seleccionar elementos de la página web a través de sus selectores de CSS Por ejemplo miren si yo aquí por ejemplo miren miren aquí en la consola vamos a hacerlo si yo pongo signo de dólar paréntesis y dentro pongo h1 vamos a ver que pasa miren me selecciona el h1 ¿ven? vamos a ponerle en el html vamos a poner un párrafo párrafo lorem ahí está listo y vamos a ver por acá selecciono el párrafo ahí está miren me ha seleccionado el párrafo eso es lo primero jQuery usa selectores de CSS eso nos permite trabajar muy rápido y nos permite además el conocimiento que tenemos de CSS extrapolarlo rápidamente y empezar a trabajar con Javascript miren ¿qué pasa si yo pongo una clase acá? información lo guardo y ahora vamos a llamar por clase para seleccionar con jQuery siempre dólar dos paréntesis y entre comillas pasa el selector siempre miren información ahora voy a pasarlo por la clase igual me detecta por la clase genial y miren dentro del p voy a poner un enlace a saber más saber más veamos ahí está hay un enlace al final un link perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es miren con jQuery acuérdense símbolo de dólar símbolo de dólar paréntesis y acá P A igual como lo harías con CSS un selector descendente igualito y me selecciona el saber más genial idéntico como lo harías con CSS entonces eso es lo primero que tú debes saber cómo seleccionar elementos ahora ya no lo hagamos en consola vamos a hacerlo por aquí y vamos a ver vamos a seleccionar un elemento el elemento P y vamos a pasarle un método el método por ejemplo height el método height me oculta recuerden que los métodos son siempre con paréntesis al inicio y al final así lo vimos en los objetos en los fundamentos de javascript guardo y veamos vemos que no se oculta ¿qué ha pasado por acá? ¿por qué no se oculta esto? a ver guardemos que ha pasado algo hecho mal pues no no se oculta veamos ¿qué pasa? si ahora este script.js lo mando al final del body miren acá ahora sí se oculta el párrafo ¿qué ha pasado? esta también es una de las cosas importantes que debes saber lo que pasa es que todavía no se había dibujado el DOM cuando yo le dije por script.js que me oculte el párrafo no se había dibujado el DOM ¿qué cosa es el DOM? DOM son las iniciales de document object model el DOM es toda la estructura del documento cuando el navegador lee una página web lee el HTML y empieza a dibujar el DOM es decir empieza a imprimir en pantalla todos los elementos que lee en el código los interpreta y los imprime en pantalla eso es dibujar el DOM entonces dibuja el DOM hasta llegar al final del body ahí terminó de dibujar el DOM entonces javascript manipula el DOM jQuery manipula el DOM cuando yo le estoy diciendo a p.hi le estoy diciendo ocúltame el párrafo estoy manipulando el DOM es decir la estructura del documento yo la estoy manipulando pero lo estaba diciendo antes de que el párrafo exista miren me voy para arriba aquí estaba el script ¿no? y si se fijan aquí es el script pero el párrafo existe después después se dibuja el párrafo no existe todavía por lo tanto nunca se va a ocultar miren nunca se va a ocultar y cambiando de posición el script ahora si se oculta es algo tan elemental que es sorprendente entonces tienes dos dos formas de trabajar con jQuery o mandando tus scripts personalizados al final porque vas a manipular el DOM entonces el DOM todavía no se ha dibujado si está tu script arriba o si por algún tema necesitas poner tus scripts arriba a veces pasa jQuery nos trae una función miren el famoso document.ready document.ready y ahí metes una función si es todo un tema escribir todo esto y ahí vamos a poner p.hy guardo y se oculta a pesar de que mi script está arriba ¿por qué? porque acá le estoy diciendo jQuery cuando el documento esté listo es decir cuando el DOM se haya dibujado ocúltame el p el párrafo entonces el navegador lee el código pero en el código le dice que se espere para ejecutar esta función hasta que el DOM se haya dibujado entonces el navegador entiende el código y se espera cuando termina de dibujarse el DOM dispara la función y la función nos oculta el párrafo ¿ven? así es como funciona ahora escribir todo esto es un tema así que jQuery tiene una abreviación que es simplemente pasar una función dentro del signo dólar con los paréntesis este signo dólar con los paréntesis es el famoso objeto jQuery lo vamos a ver en un momento es todo un tema el objeto jQuery entonces pasamos function dentro del el dólar con los paréntesis function recuerden que las funciones siempre son con paréntesis y luego abres y cierras llaves y dentro va el código que va a ejecutar la función ¿sí? esto es una función anónima es decir no tiene nombre porque tú podrías decir function mi función entonces en este caso la función tiene un nombre el nombre mi función pero si tú no le pasas ningún nombre es una función anónima y así es generalmente como trabajamos con jQuery function y vamos a ver vamos a seleccionar el párrafo y vamos a decirle hide igual esto oculto miren voy a comentar esta línea y miren como si se muestra les comento y ahí está entonces tienes dos maneras de trabajar con jQuery yo en lo particular prefiero mandarlo abajo aparte que le da más velocidad a la carga de la página web porque empieza a cargar rápido cuando el javascript que tienes arriba en el header es muy pesado tiene que todavía descargarse para recién empezar a dibujar el DOM ¿no? entonces por eso mandar los scripts abajo es mejor pero a veces no vas a poder entonces ten en cuenta esto ahora en el caso del DOM cada elemento es como un árbol busca DOM en internet y vas a aprender más cada elemento es un nodo y básicamente hay nodos de varios tipos por ejemplo miren ¿qué pasa si yo selecciono el párrafo? ¿qué me devuelve jQuery? miren me devuelve peclas información bla 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 me devuelve todo el elemento HTML ¿sí? pero ¿qué pasa si yo si yo hago algo diferente miren voy a seleccionar p punto text enter y miren como ahora jQuery me devuelve solo el texto que está dentro ya no la etiqueta p ni nada solamente el texto que está dentro ¿y qué pasa si yo selecciono el p y busco un atributo el atributo que busco es la clase class y me da información porque este este párrafo tiene la clase información se dan cuenta que me da solamente información no me dice class igual información entonces eso debe darnos una idea de cómo se maneja el DOM los atributos son nodos en sí mismo porque miren los podemos extraer los atributos son nodos las etiquetas en sí los elementos HTML completos son nodos el texto que está dentro de estas etiquetas también son nodos entonces aquí realmente hay tres nodos el todo el elemento HTML el texto solo y el atributo de la clase bien ahora que ya sabemos lo básico para comenzar con jQuery lo primero que deberíamos hacer es aprender a recorrer el DOM ¿qué cosa es recorrer el DOM? ya hemos dicho que el DOM es toda la estructura de elementos de la página web entonces recorrer el DOM significa pasar de un elemento a otro imagínate que fuera un camino si tú estás en un párrafo o cómo te vas desde ese párrafo hasta el título o cómo te vas a un enlace interno o a un menú bien lo que he hecho es poner cuatro párrafos idénticos para aprender a recorrer el DOM miren ¿qué pasa si yo ahora selecciono el párrafo ¿qué me devuelve jQuery? jQuery me devuelve un array fíjense acá los corchetes al inicio y al final vimos array hace un momento ¿por qué? porque hay cuatro párrafos no hay solamente uno entonces jQuery me devuelve un array de elementos recorrer el DOM significa pasar de un elemento al siguiente por ejemplo miren ¿qué pasa si yo pongo ¿qué pasa si yo quiero seleccionar solamente el segundo el segundo de los de los párrafos? podría ser lo siguiente p porque como es un array pongo uno para el segundo y efectivamente me bote el segundo de los elementos aunque jQuery me trae su propio método que es mejor ahorita voy a explicar por qué es mejor utilizarlo miren p eq uno y también de esa manera me selecciona el segundo de los elementos ¿por qué es mejor utilizar esto y no esto? por el famoso objeto jQuery el objeto jQuery me permite pasarle métodos directamente e incluso trae funciones internas vamos a ver miren vamos a la documentación y veamos por ejemplo aquí after estoy poniendo cualquiera al azar y miren ¿qué me dice? me dice que el método after acá fíjense que dice returns jQuery ¿qué retorna este método? devuelve jQuery devuelve un objeto jQuery entonces ¿qué significa eso? que a un objeto jQuery tú le puedes encadenar más cosas por ejemplo mira tú puedes decir p a todos los p añádele una clase add class le vas a añadir la clase voy a subir esto para que no se están abajo en el navegador en la pantalla p add class por ejemplo info enter y ahora mira como todos los cuatro elementos los cuatro p tienen la clase info perfecto jQuery ha hecho un loop adentro ha iterado entre cada uno de los cuatro elementos y a cada uno le ha puesto la clase info no necesitamos nosotros escribir un loop ¿ya? ahora vamos a ver si lo quiero hacer con el segundo elemento nada más entonces pongo miren p punto eq uno el segundo elemento add class vamos a añadir una clase adicional ya ya no info sino por ejemplo alert la clase alert de alerta o alerta en español enter y fíjate que solamente el segundo elemento ahora tiene la clase alerta pero ¿qué pasa si yo lo hubiera hecho con el método anterior? así con el método de javascript puro add class no 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 vamos al al segundo vamos al tercero recuerden que dos es el tercero porque cero uno dos add class alerta enter enter y me da un error eso es lo que quería explicarles yo me da un error porque estos métodos de jQuery add class es un método de jQuery funcionan sobre el objeto jQuery ¿si? tiene que ser un objeto de jQuery pero desde el momento que yo le paso el índice dos con el javascript puro ya no es un objeto de jQuery por eso es que los métodos de jQuery no me van a funcionar acá y por eso es que es mejor usar métodos de jQuery ten en cuenta siempre eso cuando veas la documentación mira si devuelven un objeto jQuery significa que tú puedes encadenar muchos elementos muchos métodos uno tras otro por ejemplo vamos a encadenar métodos acá voy a poner p y al p le voy a poner add class y la clase va a ser info y también le voy a poner ccs que es para dar propiedades ccs y le voy a decir color y el color va a ser red ahora si guardo y ahí está el color es red y los elementos deben tener la clase info cada uno de los párrafos tiene la clase info porque esa se la hace por jQuery entonces yo puedo encadenar varios métodos podría ponerlos también en una sola línea así ya depende de cada uno cuando son varios a veces es más fácil de leer si los pones uno en cada línea pero lo importante es eso que si estás en el objeto jQuery tú puedes pasar en los métodos de jQuery si no estás en el objeto jQuery no puedes encadenar métodos esa es otra razón por la que jQuery es tan famoso y tan usado porque simplemente encadenamos métodos uno tras otro uno tras otro y podemos construir cosas complejas fácilmente continuemos ahora vamos a darle unas clases a estos párrafos miren clase uno cuatro bien eso lo estoy haciendo para enseñarles cómo recorrer el DOM voy a seleccionar el 2 por ejemplo tengo que seleccionarlo como CSS como se seleccionan las clases de CSS con punto punto 2 y voy a poner por ejemplo CSS color red perfecto esto es para diferenciar ¿no? estoy viendo que estoy en el segundo nada más perfecto es solamente para diferenciar porque la idea es que el CSS se pase por por el CSS no por jQuery salvo algunas excepciones bien entonces esto es para diferenciar muy bien pero ahora vamos a recorrer el DOM miren voy a poner next guardo y ahora miren se va al siguiente me selecciona vamos a ponerlo así y vamos a cerrar la consola por un momento me selecciona el elemento 2 este de acá pero por el next se va al siguiente muy bien y si yo pongo prep se va al anterior muy bien y si yo pongo prep y luego punto prep nuevamente guardo ¿ven? se va al anterior eso es recorrer el DOM en jQuery es muy interesante miren si yo pongo next se va al siguiente y si yo pongo next de nuevo se va al siguiente muy bien y si yo pongo siblings me selecciona todos los elementos que estén al mismo nivel en el HTML excepto el mismo miren todos los elementos que estén al mismo nivel en el HTML están todos los P y el H1 están al mismo nivel muy bien y que pasa si yo pongo acá and self me selecciona también así mismo entonces básicamente esto es recorrer el DOM partir de un punto y estar subiendo bajando en los elementos para seguir aprendiendo como recorrer el DOM tenemos aquí un div dentro del div hay un ul con sus elementos list y también tiene pues anidaciones y luego un párrafo perfecto lo primero que vamos a hacer es seleccionar el div como ustedes ya saben div ahora pero lo que vamos a hacer ahora es algo diferente vamos a cachear el selector cachear significa meterlo en cache es decir guardarlo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable y en esa variable vamos a meter el selector por jQuery eso significa que cuando nosotros necesitemos usar ese selector simplemente llamamos a la variable no necesitamos volver a seleccionar el elemento porque cada vez que se seleccione un elemento jQuery recorre todo el DOM si bien esta página es pequeña tiene pocos elementos pero en un sistema complejo pues eso va a hacer que el rendimiento caiga y va a ser lenta la aplicación ¿por qué pongo un signo de dólar al inicio? no es obligatorio pero es una convención que nos permite saber que esta es una variable de jQuery por lo tanto aquí hay un objeto de jQuery al que yo puedo encadenar métodos es una manera rápida de saber si estoy con una variable de javascript puro o una variable de jQuery bien entonces veamos voy a poner acá div y le voy a pasar un método el método css y voy a poner el método css en realidad no se usa mucho yo lo estoy usando solamente para ejemplificar pero se usa poco generalmente cuando tú tienes que usar css con javascript tú usas un método que cambie de clases después lo vamos a ver y el css lo pones en la hoja de estilos no en javascript bien border 1px solid red guardo y ahí está vemos como el borde se ha aplicado a todo el div muy bien perfecto pero a ver vamos a ver que pasa si yo pongo .children guardo y miren como el borde se aplica al ul y al p pero no se aplica a los elementos internos que hay aquí por ejemplo al ul que está en segundo nivel acá no se aplica ese borde interno ¿por qué? porque ese borde perdón porque children me busca todos los hijos directos de un elemento es decir los hijos que están al mismo nivel directos a los que están en niveles más profundos no los encuentra children eso es lo que hay que tener en cuenta pero children también me puede seleccionar elementos miren yo voy a poner children p y me va a seleccionar solamente el p es decir entre todos los hijos encuéntrame solamente el p guardo y como vemos me encuentra solamente el p o yo puedo decirle ul y me encuentra solamente el ul perfecto si yo quiero ir a niveles más profundos tengo que usar find perdón find ya no children guardo y miren como ahora sí el ul que está en un nivel más profundo también pues le aparece el borde rojo entonces recuerden eso find me busca elementos a cualquier nivel dentro de un selector el selector es div y children solamente me los busca al primer nivel los hijos directos nada más lo siguiente que vamos a ver es una muy breve introducción a los eventos en jQuery los eventos son reacciones del usuario con la página web un clic un movimiento del ratón una tecla que se presiona un scroll etcétera vamos a ver solamente dos eventos ahora luego haremos un video solamente de eventos porque es un tema muy amplio pero no quiero dejar pasar este video sin enseñarles como capturar un clic por ejemplo que es esencial entonces vamos a ver acá tengo un párrafo y vamos a seleccionar el párrafo con P y puedes pasarle clic así nada más y entre paréntesis pasarle que va a pasar cuando le hagas clic como función miren voy a decirle que this ahorita explico esto css color red le estoy diciendo que cuando haga clic el color sea rojo veamos clic rojo perfecto perfecto ahora que cosa he hecho acá le estoy diciendo que cuando se haga clic y entre paréntesis entre los paréntesis como parámetro de la función clic del método clic le he pasado este código primero this es una palabra de javascript que me permite volver a referirme a un objeto a un elemento ya seleccionado en la función con el que estoy trabajando entonces this me regresa este selector pero como estoy trabajando en jQuery y tú ya sabes que cosa es el objeto jQuery si yo lo escribo así esto no funciona esto no funciona porque este si bien es cierto que funciona en javascript puro pero en jQuery esto ya no es un objeto jQuery por eso es que este método de jQuery no funciona aquí pero si yo lo hago así lo paso como un objeto de jQuery ahora si funciona entonces ten siempre en cuenta eso esto funciona pero actualmente hay un método mejor que es pasar on porque on me permite puedes pasar más de un evento me permite hacer delegación de eventos triggering etc entonces lo normal sería punto on entre comillas como un parámetro pasar el evento en este caso el evento va a ser click y luego una función y ahí tú escribes lo que quieres que suceda cuando se haga click ¿si? entonces vamos a hacer unos ejercicios y después del p voy a poner un putón con el texto click veamos ahí está perfecto y cuando se haga click aquí en este botón van a suceder cosas ¿ya? muy bien vamos a seleccionar el párrafo este va a ser igual al párrafo recuerden estamos cacheando selectores para mejorar el rendimiento de la aplicación ahora voy a capturar el click en el botón botón punto on click function y acá adentro voy a poner lo que va a suceder cuando se haga click en el botón por ejemplo en mi caso voy a decir que el párrafo va a tener el css color red perfecto vamos a ver hago click y es ready y ahí se queda en red es interesante que cambie pero bueno vemos como de esta manera haciendo click en un elemento sucede algo diferente en otro elemento esa es la manera en la que capturamos los clics también yo voy a voy a comentar todo esto y vamos a ver como se manejan los hovers en jQuery se manejan de la siguiente manera button punto on igual y vamos a dejarlo aquí por mientras para que vean como esto ya pues como ya he comentado estas líneas de aquí ya este párrafo ya no es rojo y como el click ya no hace nada y el hover tampoco entonces el hover en jQuery tiene dos estados mouse enter y mouse leave mouse enter es cuando el mouse entra mouse enter function y vamos a decir que p punto css va a tener el color red cuando el mouse entra ya no tengo que hacer click vamos a ver si es verdad entro y se vuelve rojo pero ahora cuando salgo sigue rojo para eso voy a encadenar eventos vuelvo a hacer on al final recuerden que podemos encadenar métodos en jQuery vamos a ponerlo así punto on ahí está otro on mouse leave esta es una de las cosas bonitas de jQuery que puedes encadenar métodos fácilmente poniendo punto 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 puedes encadenar muchos mouse leave es decir cuando el mouse se sale function y vamos a poner vamos a anedar esto bonito ya vamos a decir que el p punto css color inicial para que regrese a su estado inicial veamos ven miren acerco el mouse rojo saco el mouse vuelve a su estado inicial inicial es una propiedad de css por si acaso no tiene nada que ver con jQuery hay muchos más eventos en jQuery que el click y el mouse enter y el mouse leave sin embargo solamente quería tocar esos dos porque son muy importantes y en otros videos veremos otros eventos pero es muy útil que sepas cómo capturar los clicks y cómo capturar el hover del mouse ahora que sabemos eso vamos a trabajar con el con el click del botón vamos a descomentar esto perfecto perfecto y vamos a aprender nosotros a manipular el DOM ahora primero aprendimos a recorrer el DOM a movernos en el DOM ahora vamos a aprender a manipularlo ya entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a poner clases miren acá vamos a crear un documento css aquí estilos punto css guardo perfecto y vamos a linkearlo desde el html acá link estilos punto css perfecto y vamos a trabajar aquí p punto alerta el punto alerta va a tener un color red muy bien y todo lo vamos a trabajar con el click del botón para ver los cambios perfecto entonces un método uno de los métodos más usados para cambiar estilos es addclass los métodos con clases se recomienda cambiar los estilos usando css no jquery no jquery como lo hemos hecho hasta ahora salvo algunas excepciones entonces yo le pongo en el css el color rojo y por jquery lo que hago es cambiar la clase añadirle esta clase alerta entonces el navegador detecta que ahora la clase alerta está asignada al párrafo y le pone el color rojo miren p.addclass alerta guardo y vamos a hacer clic y pum se pone rojo perfecto pero ahora no se va el color rojo podría ser toda una estructura compleja un if un if y saber si tiene la clase alert y luego quitársela pero jquery nos da un método más sencillo que es toggleclass toggleclass significa que si tiene la clase se la quita y si no la tiene se la aplica miren y de esa manera los que me siguen en los videos habrán visto que de esa manera yo muestro los menús usando toggleclass le doy todos los estilos en css y en jquery solamente le pongo el toggleclass para que se expanda o se oculte es muy fácil perfecto también tengo la clase remove removeclass perdón que es para quitar una clase si en algún momento no la necesitas por ejemplo vamos a decir que ahora el p va a tener la clase alerta por defecto por lo tanto va a ser rojo miren y con jquery yo le estoy quitando la clase alerta con el clic en el botón miren clic ven se va la clase alerta perfecto también tengo métodos para mostrar u ocultar elementos por ejemplo miren puedo poner acá hide y me oculta el párrafo miren clic se va ya también puedo poner show claro si es que estuviera oculto entonces vamos a ponerle acá oculto display none muy bien y ahora clic y se muestra perfecto o puedo poner toggle toggle es mostrar u ocultar según el caso miren se oculta se muestra se oculta se muestra se oculta se muestra perfecto que fácil por otro lado el método attr de jquery me permite capturar o definir atributos para un elemento por ejemplo miren vamos a poner que cuando yo hago clic se va a definir un atributo el atributo va a ser id y entre comas pongo su valor por ejemplo miren id mensaje muy bien y acá en jquery vamos a poner que el atributo mensaje va a tener el color green veamos clic y se vuelve verde porque le he añadido el atributo id mensaje veamos el inspector veamos 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 vamos a ver este de acá y vemos que efectivamente tiene el id mensaje que se le he pasado por acá ahora si yo no le defino un valor a un atributo lo que hace jquery es capturar el valor del atributo miren ahora me voy acá y voy a ponerle el id mensaje se lo voy a poner directamente en el html ya no lo voy a declarar por jquery y ahora voy a poner acá que cuando yo haga clic aparezca una alerta con el id del atributo veamos guardo guardo acá clic y me sale una alerta con la palabra mensaje ¿por qué mensaje? vamos a estudiar este pequeño código ¿qué acabo de hacer acá? miren olvidémonos del alerta un ratito y vamos a centrarnos solamente en esto de acá estoy diciendo que al párrafo obtén su atributo extrae el atributo id del párrafo no le estoy definiendo un atributo si yo pongo coma y le pongo algo acá ahí sí le estoy definiendo un id pero en este caso no le estoy definiendo le estoy extrayendo porque yo lo necesito para hacer algo ¿sí? entonces y luego le estoy diciendo lanza una alerta con esa palabra el alert son esos mensajes que aparecen en la pantalla entonces por eso es que cuando yo hago clic acá me aparece la alerta con la palabra mensaje eso hace ATTR entonces ATTR es interesante por ejemplo porque nos permite hacer algo como esto miren yo voy a quitar esto y al botón miren voy a volver a seleccionar el botón mejor voy a comentar todo esto voy a volver a seleccionar el botón y le vamos a pasar el ATTR disable y el valor true es un booleano guardo y miren ahora no puedo hacer clic en el botón está desactivado ¿se dan cuenta? y si le pongo disable false si puedo hacer clic en el botón esta es una manera por ejemplo de bloquear botones para formularios de hacer validaciones generalmente se hace eso se valida los formularios a ver si la persona ingresó todos los campos y cuando ingresa todos los campos recién por jQuery se desactiva el disable porque por lo demás está desactivado así es como podemos manipular atributos en el DOM de manera similar a como hemos capturado el atributo podemos capturar los textos miren text el texto del párrafo guardo y miren como el texto del párrafo me aparece en la alerta ¿qué he hecho acá? el método text de jQuery lo que hace es que me extrae me extrae texto el texto del elemento porque no le he pasado ningún parámetro pero si le pasa algún parámetro lo que hace es que inserta ese texto miren hola amigos voy a quitarle el alert porque no quiero que se muestre sino que directamente se inserte y miren clic ¿ven? entonces tengan en cuenta eso el el método text si no le paso ningún parámetro me captura el texto que hay en un elemento pero si le paso un parámetro obviamente entre comillas porque es texto asigna ese valor asigna ese texto al elemento seleccionado de manera similar ocurre con HTML la diferencia con HTML es que HTML te acepta etiquetas internas miren strong strong miren clic y me sale hola amigos en bold porque le he puesto strong pero que pasa si no fuera HTML si no fuera text hago clic y miren no me reconoce las etiquetas HTML me las pasa como si fueran simplemente texto parte del texto esa es la diferencia entre text y HTML también podemos añadir y quitar contenido vamos a ver el método ahora append append es un método que me permite meter contenido meter elementos al DOM al final de un elemento por ejemplo voy a hacer que al final del párrafo cuando yo haga clic se añada el texto muchas gracias miren clic muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias se añade es decir me deja intacto lo que ya estaba simplemente añade al final el elemento muchas gracias si fuera prepend me lo añade al inicio ¿ven? perfecto ahora con append y prepend también podemos mover elementos en el DOM por ejemplo fíjense aquí que tengo una imagen y luego está el párrafo ¿ven? y ahora nos vamos al jQuery y vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la imagen img y vamos a decirle append to recuerden append es al final append to p o sea ponte después del p guardo y miren como ahora la imagen aparece después del p pero dentro del párrafo en sí miren miren dentro del párrafo si se fijan acá está la imagen append y prepend insertan elementos pero dentro del elemento principal o sea como hijos si tú quieres que sean después o antes pero fuera del elemento principal tienes que usar before y after por ejemplo miren vamos a poner acá p after y vamos a pasar otro p con la clase con el texto perdón yo estoy fuera miren y este texto este párrafo está fuera si vamos a ver el código en el inspector veamos y nos damos cuenta que si miren este párrafo está aquí y el otro párrafo yo estoy fuera está por fuera de pen cosa diferente que si yo pusiera append guardo incluso en el color te darás cuenta que ahora este yo estoy fuera está dentro realmente del párrafo principal entonces ten en cuenta eso append y prepend insertan dentro del elemento principal mientras que before y after insertan pero por fuera ahí está ahora también podrías mover elementos usando insert before e insert after por ejemplo en este caso tenemos la imagen antes del párrafo pero yo puedo moverla para que esté después del párrafo sin tocar el html mover el flujo esta imagen ponerla acá con css eso es imposible tendrías que jugar con position pero es un riesgo como lo haces con jQuery muy fácil me voy selecciono la imagen y le voy a poner insert after para que se inserte pero después del párrafo no dentro como sucede con append miren insert after p le estoy diciendo insertame esta imagen después del párrafo después de que el párrafo termine guardo y ahí está la imagen y de esa manera movemos elementos en el DOM de manera muy sencilla también tenemos otras cosas interesantes por ejemplo podemos envolver elementos poner elementos que envuelvan a otros por ejemplo img wrap y voy a ponerle acá un a href http dos puntos uy perdón http dos puntos escueladigital.p ahí está muy bien guardo hago clic y me lleva a la web de escuela digital que interesante en el html no hay ningún link miren pero al poner wrap lo que estoy haciendo es realmente como si yo pusiera un a href aquí rodeando la imagen vamos a ver el código a ver si esto es cierto veamos 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 donde está la imagen donde está la imagen aquí está la imagen y miren efectivamente la imagen está rodeada por un enlace también puedo hacer un wrap inner que es poner un contenedor pero por dentro por ejemplo miren ahora voy a seleccionar el párrafo y le voy a poner wrap inner ahí está y voy a poner acá strong strong es decir que dentro del párrafo me envuelva todo el texto con la etiqueta strong vamos a ver si es verdad guardo y ahí está veamos el código miren aquí está el párrafo expando el párrafo y miren como está la etiqueta strong por dentro si yo no pusiera wrap inner sino que pusiera wrap a secas el strong rodearía rodearía al párrafo el resultado visualmente es el mismo pero si no vamos al código miren como ahora el strong rodea al párrafo pero si yo no quiero que lo rodee sino que esté dentro uso wrap inner y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy jQuery es muy extenso es muy amplio es un tema muy amplio de tratar y lo vamos a seguir viendo en otros videos así que suscríbete si aún no estás suscrito porque vienen videos interesantes incluso vamos a empezar a hacer workshops con jQuery hemos dejado workshops solamente de maquetación hemos dejado el de Spotify hemos dejado el de las páginas web responsive y las hemos dejado ahí pero ahora que estamos ya manejando jQuery vamos a hacer workshops partiendo de donde dejamos los workshops anteriores así que van a ser geniales no se los pierdan recuerda suscríbete si no estás suscrito comparte este video porque cuesta trabajo hacer estos videos y que tú los compartas es una forma de agradecer y de apoyar al trabajo que venimos haciendo semana tras semana no te olvides de darle me gusta a este video no te olvides de seguir a Escuela Digital en escueladigital.p en nuestra página web o en Facebook facebook.com Escuela Digital Perú acá abajo en la descripción del video están las direcciones de nuestras cuentas en las redes sociales para que nos sigas y muchas gracias por ver este video yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad